No me pregunto dónde quedaron los que dudaban de mí Con más de uno, te lo aseguro, ahora viene a buscarme a mí A mí no brillaron, a mí se rieron, pero los que me laves están cuando me vieron No sé en el juego, yo rompo el ego, ahora de todas las cejas soy el primero A mí no brillaron, a mí se rieron, pero los que me laves están cuando me vieron No sé en el juego, yo rompo el ego, ahora de todas las cejas soy el primero Ahora me miran y quieren hablarme, yo no voy a desgastarme Mejor voy a alejarme, voy a alegrarme, voy a dejarme de mamadas horas Y demostrarles que tengo un par de ideas que tal vez me hacen rico Y un bloque arde y no es alarde, yo por mi parte gozo de todo en la noche y en la tarde Ellos frustrados por no quererme ver subir Saben que yo sí tengo un flow único Esto sí que suena macabélico Te pone pa' arriba el like aperico Y yo frustrado porque quiero más money Yo sé que es lo único que necesito También mi familia quien resucitó Que no me deje solo Muchachos cargan cartuchos y yo fumando bacha ya ni escucho Se encaprichan mucho, quieren verme abajo y yo no lucho Yo estoy creado pa' darle color a esto Si no creyeron en mí hoy ven que soy el más fresh Y aunque les jale, y aunque les duela Sé que mi hija les cierra bocas de cualquiera Ellos creyeron que no iba a sobresalir Y ahora quieren estar en mi team Pero no será así Esta bomba está explotando el beat Modo calle, estado green, malandro como San Quintín Con esto les apago el ego Y a su vento le doy fin Su envidia es su droga Y siempre viven en el trip Y yo happy, como hippie, tranqui, sumando en la city No estoy en su ranking de esos yankees Que porque fumo mucha creepy Pero que importa como yo Nunca batearás, usaban y quedas un hit Nunca le pegarán y ya lo vieron Arriba no se mantuvieron Se perdieron, se prendieron La envidia los hizo perder en su juego Esos peces mordieron el anzuelo Por eso soy el primero, porque antes En mí no creyeron, en mí se rieron Pero les cambió la vista cuando me vieron No se en el juego, les rompe el ego Ahora de todo le hacen yo soy el primero En mí no creyeron, en mí se rieron Pero les cambió la vista cuando me vieron No se en el juego, les rompe el ego Ahora de todo le hacen yo soy el primero Molina, prende el micro a contar lo que no saben El tiempo siempre nos baja Date cuenta, quien se abre, quien se vuelve una mentira Que no supo ser leal Hoy grabó como por Nico, le doy duro hasta el final Vino a rapear bien cerdo lo que no hacen en tu grupo Vino a romper la base y también cualquier tabú Y cuando logre algo no será un millón de millones Yo soy rencoroso, pero la gente no olvida Cerraron puertas en la cara y ahora que cargamos la batuta Pa' grabar hace en fila Pero no lo creo, solo grabo con los que están en la misma Liga que yo, y de lejos se mira Cabrón que ustedes no, muchos saben lo que doy Represento el oriente barrio la infona Cato Cocos, familia es mi tropa Súbele el volumen al beat Molina que yo lo parto Una bomba de Hiroshima y Jota Cruz junto al Cato Andamos frescos como el compa Jonathan Y por Ardon en el culo esto no compartirá Por la mente de oro, cigarro malboro De fresa un porro, al panocha yo lo borro La hierba huele a zorro Pero como quiera se prende cinco gemas en la calle Y esta madre se enciende No esperaban que yo la iba a montar así Y si, fueron tantas noches de desvelo Cato, prendela, yo estoy que quiero agarrar el vuelo Aprendí a volar, despegan los pies del suelo Que al igual que las metas se pueden cumplir los sueños Y ya cerra mil bocas, mija, ella habla por mí Sopras bien, bien te va, critican si te ven feliz Pero los papeles cambiaron y a la mala yo aprendí Ahora soy de los más buscados, voy pa' arriba con mi team No me doy el paquete, pero nada me falta El prospecto, Cota Cruz, el brain, nadie hace falta Una liga mayor, sube escalón por escalón Yo mejoré bastante desde que mi compa soy yo Soy mi pro, ella me busca quien la mano me negó La idea es no parar hasta convertirme en mejor Ya no regalo nada, pues todo tiene valor Y por negar lo que negaron, dicen que se me subió Yo me pregunto dónde quedaron los que dudaban de mí Con más de uno, te lo aseguro, ahora viene a buscarme a mí De mí no brillaron, de mí se rieron Pero les cambié la vista cuando me vieron Les lleno el juego, les rompo el ego Ahora de todo le siento solo el primero Jaja, yeah, ey, esto ha sido una presentación Julián Cruz, Gato, Goldbrain, Jonathan Fresco y su servidor José Molina, el de las siglas musicales Directamente desde la casa mágica, Molina Music Que quiero dejar más que disfruta acá el río Que el 2020 es de nosotros G ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!